Capera Carriol Neche de Natalí, presente, Caro Cubillos Mariana, presente, Selly Reyes Alisson, Selly Reyes Alisson, Sifuentes Pérez Alejandro, presente, gracias Alejo, Díaz Vanegas Dana, gracias, Escobar Neiza María Fernanda, presente, profesor, gracias, mi niña, Gómez Guilombo, Ana Gabriela, Guaqueta Gómez Juan Esteban, presente, profesor, vale, Ana, ya te puse la asistencia, gracias, profesor. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Bueno, profesor, yo, Mauro José. Presente, profe. Jeffrey Nicolás Romero Hernández. León Pérez Julián Santiago. Presente. Gracias, Julián. Vamos con Márquez Hernández Ángel. Miranda Bermúdez Ángel. Presente. Gracias, Ángel. Miranda Bravo Yadid. Miranda Bravo Yadid Sofía. Montenegro Osorio Laura Valentina. Presente. Gracias, mi niña. Moreno Londoño Juan Andrés. Presente, profe. Gracias, mi niña. Moreno Suárez Julián David. Presente, profe. Narváez Ortiz Karen Vanessa. Presente, profe. Nacer Pedroso Aranza Sofía. Aranza Sofía. Hola, allá Rodríguez Daniel Esteban. Presente, profe. Gracias, mi niña. Ortiz Calle José Alejandro. Presente, profe. Ortiz Gómez Dilan Mateo. Ortiz Guzmán Juan Felipe. Presente, profe. Paez Salamanca Jainer. Pardo Acevedo Justin. Presente, profe. Gracias. Patiño Molina Michael. Presente, profe. Gracias, mi niña. Prieto Romero Daniel. Gracias, mi niña. Quintero Díaz Carolina. Quintero Díaz Carolina. Ramírez Ortiz Joseph. Presente. Gracias, Joseph. Roa Buitrago Brian. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Buitrago Luis Santiago. Presente. Prieto Romero, listo. Ya te puse la asistencia, mi niña. Listo, Luis Santiago. Gracias. Rodríguez Espejo Juan José. Presente. Presente. Gracias, mi niño. Rodríguez Jiménez María Catalina. Presente. Rodríguez Jiménez María Catalina. Ah, ok. No es la misma. Estás dos veces en lista. Gracias, mi niña. Rodríguez Osorio Dilan Santiago. Presente. Presente. Romero Hernández Jefri Nicolás. Saavedra Rivero Sanji Valentina. Presente, profe. Mi niño Salamanca Ruiz Santiago. Presente, profe. Sanabriago de los Santiago. Sánchez Rodríguez. Samuel Felipe. Samuel Felipe. Sánchez Romero. Sánchez Rodríguez, perdón. Torres Garzón. Tomás Samuel. Presente, profe. Gracias, Tomás. Vargas Solano Isabela. Presente, profe. Gracias, mi niña. Vinchira Sierra José Leonardo. Presente, profe. Gracias, mi niña. Mi niña, mi niña, perdón. Peña Laura Valentina. Peña Laura Valentina. Listo. Profe, una pregunta. De lo de énfasis. De lo de tía de énfasis. Tú dijiste que era escribir. Y tú no dijiste que no tocábamos escribir. Nada. De énfasis, mi niño, pero yo no dicto énfasis, yo dicto sistemas. Profesor, hoy nos vamos a estirar, mi niño, precisamente, precisamente de eso es que se trata nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ver la capacidad de, ¿cuál es la capacidad de estirarse? Profesor. ¿Entonces me paro? Profesor. No, todavía no. Vamos primero a ver unos conceptos. Vamos a ver. Cuéntame, mi niña. Profesor, ya me llamaste. Profesor, es que yo no tenía buen internet y por eso no ingresé. Y me llamaste. Profesor, tú ya me llamaste y sentías una vía. Listo, ya miro para ponerles la asistencia. Regálenme un momentico, mis niños. Listo. Recordemos, mis niños, que debemos estar pendientes al llamado de asistencia y cuando ingresemos, reportar al profe que pues ya ingresamos, ¿vale? Listo, ya les pongo acá. Vamos a mirar. Listo. Selly Reyes Allison, ¿cierto? Listo. Y el otro chico, ¿quién es? Profesor, me tengo que ingresar de nuevo. Sanabria. Sanabria, güero, Santiago. Sí, no te tenían lista. Listo, ya. Ya los puse en lista, mis niños. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre las cuatro capacidades físicas. ¿Quién me recuerda cuáles son esas cuatro capacidades físicas? Levanta la manito y yo le doy la palabra. ¿Listo? ¿Quién? Listo, por acá había una mano levantada. Justin, cuéntame, Justin. Una de las capacidades, ¿cuál es? Cierto. La fe es que yo te haya levantado la mano para decirte que no puedo prender la cámara porque tengo el interno de lento. Ok, mi niño, no te preocupes. Listo. Baja la manito, por favor. El siguiente acá en la, en, en mi lista es Tomás, Samuel. Torres. Hola, Tomás. Hola, profe. Una de las capacidades. Solo una. Fuerza. Muy bien, la fuerza. Muchas gracias, niño. Listo, vamos con Helen. Hola, Helen. Hola, profe. Estiramiento. Muy bien, pero ¿cómo se llama la, la, eso, eso es algo que podemos hacer con esa capacidad? ¿Pero cómo es el nombre de la capacidad? Capacidades físicas. ¿Cómo fui yo? No, mi niña, espérenme, mi niño, espérenme. Vamos uno por uno. Mi niña, la, 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 esa capacidad que hablas de que podamos estirarnos se llama flexibilidad, ¿vale? Está muy bien. Es la que podemos estirarnos, pero la capacidad se llama flexibilidad, ¿vale? Para que la tengas ahí. Pero, ¿ahora hoy vamos a hacer ejercicios? Sí, ahorita vamos a hacer ejercicios, mi niña. Acuérdense que siempre nosotros manejamos una partecita teórica donde yo les enseño algunas cositas, les dejo una actividad y la, en la otra parte de la clase hacemos ejercicios, ¿cierto? Entonces, no, 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 no tenemos ahí ningún, ningún inconveniente, ¿vale? Por favor, Tomás y Helen, bajan la manito que ya participaron, gracias. Vamos con Cristian André. Cristian Andrés a Arisa. Profe, esto, la velocidad. La velocidad, muy bien, tercera capacidad. Nos falta solo una capacidad. Vamos acá con... Yo. Dilan Mateo Ortiz. Por acá tengo, tiene la manito levantada. Vamos en orden. Y ahorita van a participar más. ¿Tenemos que llamar habilidad? No. ¿No es? No, lo que tenemos... Las capacidades son también habilidades, pero nos falta una. Listo, a ver. Resistencia, profe. Bueno, muy bien, gracias, Alison. Resistencia. La resistencia es la última capacidad que nos hacía falta. Entonces, tenemos cuatro capacidades físicas, ¿cierto? Que una es... ¿Pero luego no era fuerza? Sí, pero son cuatro. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Ah, espera un momento. Listo. Pero había una pregunta. Cuéntame. Pensaba que el viernes era educación física. No, mi niño. Nosotros tenemos educación física. No. A los días jueves a las dos primeras horas. Siempre vamos a tener jueves a las dos primeras horas. ¿Listo? ¿Excuse me? ¿Listo? Entonces. Vamos, entonces. Les voy a compartir mi pantallita, ¿cierto? Para que veamos... ¿Pero sacamos cuadernos? Todavía no, mi niño. Yo les digo cuando vayamos a sacar cuadernos. ¿Listo? No te preocupes. No, 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 no sean ansiosos. Yo sé que quieren y tienen muchas ganas de aprender y escribir, pero vamos a esperar un segundito. ¿Listo? Yo soy el que quiere escribir y aprender, profe. Listo. Eso está muy bien, mis niños. Porque es importante. Recordemos que la educación física, eso siempre lo vamos a tener que llevar en nuestras cabecitas. La educación física y el deporte son muy, muy chéveres. Practicarlos es genial y es lo más divertido del mundo, pero también tenemos que aprender a hacer las cosas. Por ejemplo, yo puedo estirarme, pero yo tengo que saber cómo estirarme para evitar una lesión. Si yo quiero correr, también tengo que saber cómo correr para evitar una lesión, ¿cierto? También es importante que cuando hablamos de actividad física, también hablemos de lo que tiene que ver con el conocimiento. Siempre todo va de la mano con el conocimiento, entonces eso siempre lo vamos a tener que tener en cuenta. ¿Listo, mis niños? Siempre. Siempre vamos a hacer una partecita de conocimiento y una partecita de práctica. ¿Listo? Para que nosotros siempre tengamos presentes todo lo que debemos aprender sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es una unidad, es una máquina y nosotros tenemos que saber cómo funciona esa máquina. Y entre mejor sepamos cómo funciona, mejor podemos desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, dice la flexibilidad, ¿cierto? Hoy vamos a tratar solamente la flexibilidad, ¿listo? Entonces nos dice que la flexibilidad, como les decía en la clase pasada, que fue el resultado, el significado que anotamos en estos cuadernitos, es la capacidad de doblar el cuerpo o un segmento corporal sin peligro de sufrir una lesión. ¿Qué quiere decir un segmento corporal? Es decir, yo puedo doblar mi brazo, yo puedo doblar solo mi brazo, ¿cierto? ¿No puedo doblar? ¿Profe, debemos cobrirlo? No, mi niños, todavía no, cuaderno todavía no. Listo. Entonces, nosotros podemos doblar todo nuestro cuerpo o podemos doblar solo una parte del cuerpo, ¿cierto? Nosotros podemos doblar solo los pies, las piernas, ¿cierto? Las rodillas. Y podemos doblar solamente nuestros bracitos hacia el codo. Nosotros podemos doblar solo la cabeza hacia los lados, hacia el frente, ¿cierto? Por eso hablamos de un segmento corporal, es decir, una parte del cuerpo, solo una pequeña parte del cuerpo. Listo. Nosotros, para poder doblarnos, digamos, si yo quiero doblar mis dedos, ¿necesito mover alguna otra parte del cuerpo? Pregunto, mi niño, si yo quiero doblar mis dedos de las manitos, ¿tengo que mover alguna otra parte del cuerpo? Las rodillas, ¿no? Para mover los dedos, ¿tengo que doblar las rodillas? No, pero es en la mano. La muñeca, la muñeca. El brazo o la muñeca. Lo único que yo tengo que doblar son mis deditos, no tengo que doblar nada más. Solo los dedos. Listo. Ahí yo estoy haciendo flexibilidad de solo una parte de mi cuerpo, que son los deditos, las manitos, ¿cierto? Si yo quiero doblar el codo, pues entonces ahí sí, o sea, si quiero doblar mi brazo y mi antebrazo, pues entonces ahí sí voy a requerir de doblar la mano completa, o sea, el brazo completo, ¿cierto? Si yo quiero doblar el hombro como estaba haciendo aquí nuestro compañerito Santiago, ¿cierto? Que dobló el hombro hacia atrás, ¿cierto? Él está haciendo ahí una flexibilidad en el hombro. Así, para voltear la mano. Exactamente. Todos esos movimientos son permitidos gracias a la flexibilidad. Eso también es flexibilidad, pero si te suenan los huesitos, eso es malo. A mí ya no es un hombro, uy, no siento nada, la verdad, no se escucha nada ni nada. Cuando nosotros doblamos alguna articulación y esa articulación suena, que suena tac, 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 como si se pegara hacia el co-desierto, como si tronara algo, eso se llama crepitar, y esa crepitación es mala, porque significa que las articulaciones están rozándose una con otra. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de la articulación se genera una serie de gases, ¿sí? Porque, pues, nosotros dentro de nuestro cuerpo producimos muchas sustancias, ¿sí? Entonces, por el movimiento articular se produce una presión y se produce como una liberación de gas. Entonces, al hacer esto, ¿sí?, que suena la articulación, lo que hace es que se separan un poquito las articulaciones y se libera ese gas y suena de esa manera, ¿cierto? Pero eso no es bueno. Eso no es bueno, porque eso lo debe, para poder hacer esa liberación de esa tensión en las articulaciones, eso debe hacerlo una persona experta, en este caso un fisioterapeuta. Entonces, no es bueno, y les recomiendo eso, mis niños, no es bueno que se saquen las yucas, como dice uno popularmente, de las manitos, ¿listo? Ni de ninguna parte del cuerpo que dicen, uy, sáqueme las yucas de la espalda. Y entonces alguien alza a la persona y le suena, la columna le suena así, ¿cierto? Y eso no es bueno, eso no es... Me siento muy feo. Yo no me hizo una vez, mi hermana mayor me hizo una vez, me alzó y me tronó hacia la espalda y me terminó. Y eso puede conllevar a algo muy malo, ¿por qué? Porque si eso lo hace una persona que no conoce la técnica, en este caso, como les decía, un fisioterapeuta, eso puede ocasionar una lesión en la columna vertebral, que puede ser un dislocamiento de alguna vértebra o puede también producir una hernia discal, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas lesiones en la columna vertebral que puede ser producida por un mal movimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante saber todos este tipo de conceptos, para que no tengamos de pronto un riesgo de lesión, ¿cierto? Recordemos que nuestro cuerpo también se enferma, nuestro cuerpo también se lesiona, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos acá otra definición. Ahora sí una pregunta. Claro, mi niño, cuéntame, pregúntame. A uno se le daña esa parte de atrás, donde está al frente de la cola, digamos los huesos que están al frente de la cola, y uno no se puede sentar. Claro que sí, mi niño. Existen varias lesiones ahí, es que ahí se compone de varias estructuras corporales. Ahí nosotros tenemos nuestra cadera, ¿cierto? Pero también tenemos parte de nuestra columna, ¿sí? Porque nuestra columna termina con unos huesitos que se llaman el coxis, ¿cierto? Nuestra columna termina con una parte, con unos huesitos juntos, que son varios huesitos, que se llaman el coxis. Y estos huesitos están unidos a nuestra cadera, ¿cierto? Que son el hueso sacro y el hueso ilio. ¿Qué pasa? Se puede tener una lesión, bien sea en la parte de la cadera, ¿cierto? En la parte del sacro, o se puede tener también una lesión en la parte del coxis. Generalmente, cuando se tiene una lesión en el coxis, se siente precisamente en toda la mitad de la espalda, ¿cierto? En toda la mitad de la espalda, llegando a la parte de los glúteos, a la parte de la cola. Pero se siente en toda la mitad, ¿sí? Y cuando se tiene una lesión en la cadera, se siente ya es a los lados, ¿cierto? Es decir, puede ser en la izquierda o en la derecha, que se siente ese dolor cuando uno se siente. Aunque también pueden ser lesiones que no impliquen los huesos, sino que impliquen más algo muscular. Pero pues generalmente, si el dolor es cuando uno se sienta, es algo que tiene que ver con los huesos. Y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con las lesiones en la parte de la columna. Es lo más importante, es donde más se tiene que tener cuidado. Porque una lesión en la columna implica también una lesión en el tallo nervioso, y eso puede indicar una parálisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la columna, en la parte de abajo, eso se llama la parte lumbar, ¿cierto? Eso puede ocasionar que tengamos parálisis en las piernas. Si tenemos una lesión en la columna, en la parte, en la parte un poquito más alta, ¿cierto? Que esa ya es la parte del tronco, ¿cierto? Pero pues la parte, o sea, como les dijera yo, como detrás de los pulmones, ¿sí? Más o menos para que no enredarlos con nombres complejos. En esa parte, si se sufre una lesión en la columna, ¿cierto? En esa parte, podría ocasionar una lesión, una desmovilización de las manos, una parálisis en la parte de los brazos y también de los pies. Profesor. Cuéntame, mi niño. Es que mira que cuando yo muevo los pies así, como cuando yo hago así, a mí siempre me salen yucas. Ok, mi niño. Ese movimiento así que tú haces, ¿cierto? Vamos a empezar a aprender términos así, súper chéveres. Eso se llama flexión. ¿Listo? Entonces, no vamos a decir cuando yo doblo la rodilla, sino, profe, cuando yo flexiono la rodilla, ¿cierto? Y cuando, o sea, cuando hago este movimiento, que bajo, o sea, que flexiono, que doblo, se llama flexión. Cuando yo nuevamente vuelvo a la posición, es decir, cuando desdoblo la rodilla, se llama extensión. ¿Listo? Entonces, cuando yo la doblo, ¿cómo se llama cuando yo la doblo, mis niños? Extensión, profe. Flexibilidad. Flexibilidad. Flexión. Flexión, profe. Flexión. Flexión. Cuando yo doblo la rodilla, se llama flexión. ¿Listo? Y cuando yo la desdoblo, se llama extensión. ¿Listo? Yo flexiono y extiendo. ¿Listo? Profe, pero es que a mí, porque me salen, yo quedo siempre en el pie. A mí, yo lo muevo y me salen. Ajá, para allá voy. Y desde que era pequeñito, me salen. Sí, y ya te han revisado de pronto la articulación, de pronto ir al médico, ¿no? No, pues puede pasar por muchas cosas. Lo que yo te dije anteriormente puede ser por muchas razones. Sí, puede ser algo normal, como puede que también sea algo anormal. Puede ser algo normal, porque puede ser lo que te decía, que la presión del cuerpo, porque es que nosotros, nuestras rodillas son, es la articulación que más presión recibe, porque recibe el peso de todo nuestro cuerpo. Entonces, esa presión hace que se generen una serie de gases en las articulaciones. Un gasecito ahí, chiquitico. Y entonces, cuando nosotros movemos la articulación, la articulación libera ese gas y suena. ¿Sí? O también puede ser algo anormal, como un desgaste articular. ¿Cierto? Que puede ser un desgaste en los cartílagos de la articulación, o también puede ser un desgaste en alguna de las estructuras, como los meniscos y así. Pero tú estás muy joven para eso, entonces no creo que sea algo anormal. Yo me imagino que debe ser algo muy normal. Bueno, sin embargo, es bueno que asistas al médico si continúa eso. ¿Y te causa dolor cuando te suena? ¿Te causa dolor? A veces. Bueno, en ese caso sí es bueno consultar a un médico, porque el dolor no debe presentarse cuando se hace ningún movimiento corporal. ¿Listo? Probablemente a mí también me ha pasado lo mismo, pero con las manos, pero con las manos, con los brazos, con los pies. Eso puede ser algo normal, mis niños. Ustedes están muy pequeñitos para tener lesiones, entonces debe ser algo muy normal de pronto por mantener mucho tiempo una posición. ¿Pero eso? Bueno, cuéntame. Cristian escribió, tengo una pregunta en el chat. Listo, Cristian, pregúntanos. ¿Profe? Yo tengo una elección oficial. ¿Tú dijiste que cuando uno se saca una yuca es malo? Entonces, cuando uno hace ejercicio y le sale traquea, ¿es malo? ¿Cuándo uno hace ejercicio y le traquea? O sea, esa es tu pregunta. ¿Cuándo uno hace ejercicio y le suenan las articulaciones? ¿Es malo o no? Pues, no es que sea malo. Posiblemente es que llevas mucho tiempo sin hacer actividad física y entonces cuando lo vuelves a hacer, tus articulaciones están como haciendo esa crepitación. Bueno, pero si es constante, si es algo malo y es algo que tienes que mandar a revisar en el... Por parte del... Yo sí, yo diría que a uno le he comenzado a doler el cuerpo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué le he comenzado a doler el cuerpo a uno cuando hace ejercicio? Sí. Por muchas cosas, pero bueno, el principal motivo por el cual duele el cuerpo, y no es que duela el cuerpo, lo que duelen son los músculos, ¿cierto? Duelen partes del cuerpo que son grupos musculares. Y eso duele porque se presenta algo que se llama, bueno, microruptura de los músculos, ¿cierto? Pero eso es algo normal. Es algo que siempre va a pasar, ¿sí? Cuando se hace mucho ejercicio, pero pues eso se produce por la fatiga, por esa microruptura. O sea, como que uno se microlesiona el músculo, pero eso es algo normal y eso es algo bueno, ¿sí? Mientras esté dentro del límite de lo normal, es algo muy bueno porque pues eso te ayuda a desarrollar tu masa muscular, ¿cierto? Y todas las capacidades físicas se pueden desarrollar gracias a esas microlesiones que se presentan en el músculo. Y además el cuerpo libera algo que nuestros músculos durante el proceso del ejercicio libera una sustancia que se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico se acumula en nuestro cuerpo y por eso es que al otro día de que tú haces ejercicio, tú sientes que vas a moverte y, mejor dicho, te duele todo, ¿cierto? Pero generalmente pasa al otro día del ejercicio, que a uno le duelen los músculos y uno va a estirarse y uno, ¡ay, ay, 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 ay! Y le duele al estirarse, ¿sí? Porque hay algo que se llama el ácido láctico que se acumula en los músculos y que además de eso hace que los músculos como que se contraigan y se queden así tensionados. Pero pues es algo muy normal del ejercicio. ¿Listo, mis niños? Por acá tengo una pregunta. Joseph, cuéntame. Perfecto, iba a decir que ahorita había volteado la cabeza así y me saqué una yuca. Bueno, ojo con eso, mi niño. Vuelvo y le repito. Cuidado con esos movimientos porque un mal movimiento, sobre todo en el cuello, es muy peligroso. No sé, es que me estaba esperando y para mí eso no. Se desnuca. Se desnuca si llega a ser eso. Sí, puede pasar algo así, pero pues a eso no se le conoce como desnucar, digamos, en términos específicos, pero pues en términos coloquiales sí es desnucar. Pero pues, ¿qué significa desnucarse? Significa una lesión en la parte del cuello, o sea, en las vértebras cervicales, y eso puede ocasionar una parálisis completa. Cuéntame. Cuando uno, por ejemplo, mueve el cuello a los lados y le suena, ¿por qué es? Puede ser también por una tensión en el cuello, porque uno tiene mucho tiempo el cuello en una misma posición. Siempre y cuando uno sea un movimiento brusco y no ocasione un dolor fuerte, es algo normal. ¿Vale? O sea, ¿qué es normal? Bueno, sí, pero también es espectacular lo que es el cuello, pero es el cuello. Sí, pues en términos de lo, en términos, digamos, como de situaciones del contexto diario, es algo normal. Siempre y cuando, como les digo, no ocasione ningún dolor fuerte, ni tampoco ocasione de pronto alguna dificultad de movimiento. ¿Listo? Bueno, continuamos, chicos. Acá tenemos otra definición que nos dice que la flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. ¿Cierto? ¿Qué quieres, profe? ¿Cómo así que las articulaciones es una amplitud de movimiento? Sí, resulta de que nosotros nos podemos doblar gracias a nuestras articulaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando doblábamos, por ejemplo, la rodilla, eso se llamaba como flexión de rodilla, ¿cierto? Nosotros nos podemos doblar gracias a que tenemos articulaciones. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo muchas articulaciones y estas articulaciones son las que nos permiten a nosotros doblarnos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era el compañerito? Creo que era Santiago el que podía doblar el dedo pulgar hacia atrás, ¿cierto? Profesor, profe, yo si paro a hacer eso. Mira. Muy bien. Mira, perdón. Por eso, muy bien. Y por eso. Hay algunos niños que pueden hacer esa flexión del dedo pulgar hacia atrás. Yo puedo, profe. Hay otros niños que no lo pueden hacer. Hay otros niños que no lo pueden hacer, ¿cierto? Ok. Y, pero, digamos que el movimiento tiene que ser natural. Nosotros no podemos coger nuestro dedo con la otra mano y hacerlo hacia atrás porque nos vamos a causar una lesión, ¿cierto? Pero hay algunos niños que sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la articulación del dedo, esa articulación de su pulgar, ¿cierto? Tiene un rango de movimiento un poquito más amplio. ¿Sí? Y no significa que sea que tenga mejor flexibilidad ni que tenga menor flexibilidad que otro niño que no lo pueda hacer. No, significa que el rango de movimiento de esa articulación es más amplio. ¿Ustedes han visto a veces en la televisión o así en programas que hay personas que se pueden doblar mucho, que les llaman contorsionistas? Que se pueden doblar tanto que se meten dentro de una caja y, mejor dicho, eso parecen allá empatados para mandarlos a... Mira que mi prima se puede poner el dedo así, ¿sí? Mira, y después metértelo hacia atrás de mis niños y que no se vea. Exacto, mis niños. Esos movimientos los permite la flexibilidad articular. Pero hay personas que no tienen esa flexibilidad y no significa que sea... que estén mal, ¿no? Simplemente que tienen un rango de movimiento menos amplio. Pero eso se puede trabajar. Es decir, yo me puedo volver más flexible gracias al entrenamiento. Entonces, listo. Dice que depende... Por favor, cerramos los micrófonos. Dice que esta flexibilidad también depende de factores morfológicos, estructurales de las articulaciones, de la elasticidad de los músculos, cartílagos y tendones. Lo que yo les decía, depende mucho de la articulación, ¿cierto? De la elasticidad de los músculos, recordemos que también lo que se estira son los músculos. Y de la parte de los cartílagos y tendones, que eso viene... Digamos que son parte de las articulares. Cuéntame, mi niño. Profes, que a mí me traquea mucho la mandíbula. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, recordemos, mis niños, que la mandíbula también es una articulación, ¿no? Oye, profes... De hecho, nosotros podemos masticar ese movimiento. Espérame un segundito, mi niño, le respondo a tu compañerita y ya te presto atención, ¿vale? Recordemos que cuando nosotros abrimos la boca, ¿cierto? Y la cerramos, estamos haciendo un movimiento articular. Esa articulación está más o menos... Nosotros nos tocamos las mejillas, ¿cierto? Toques en las mejillas y abran la boca. Si sienten que hay una parte que se ve, que... Una parte aquí más o menos llegando a los oídos... Abran la boca y cierran la boca. Hay una parte ahí en los oídos, más o menos llegando a los oídos en la parte de nuestras mejillas que se mueve, ¿sí? Ahí es donde queda nuestra articulación mandibular. Esa articulación es como cualquier otra articulación del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Puede que sea algo normal, pero también puede que sea algo anormal. Si te pasa muy reiterativamente o sientes dolor, es bueno que consultes al médico porque de pronto puedes tener algún problema en esa articulación, ¿vale? Pero puede ser algo que también puede ser muy normal, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, mi niña. Siempre y cuando no presentes dolor, es normal. Pero si ya presentas dolor cuando haces ese movimiento, entonces sí ya toca que te revise un médico. ¿Cuál movimiento, profe? ¿Cuál movimiento? El movimiento, pues el de abrir y el de cerrar la boca. Exacto. Ese movimiento también es un movimiento articular. Esa articulación es la, creo que se llama temporomandibular, que une la cabecita con la mandíbula. Listo, mi niños. Entonces, ya para terminar lo teórico, para que empecemos nuestra práctica, tenemos que tener en cuenta esta parte, que depende de las articulaciones, de los músculos y de los cartílagos y tendones. ¿Pero si tenemos que escribir? No, no vamos a escribir. Vamos, por ahora, por favor, vamos a alistar nuestro espacio para la práctica. Regálenme un minutico, yo voy a alistar acá mi espacio y ya vuelvo, ¿bueno? No, 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 no. No, 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 no Listo. ¿Me escuchan bien, mis niños? ¿Sí? Listo. Listo, vamos a poner algo de musiquita. ¿Oye, profe? Cuéntame. ¿La mayoría puede doblar el brazo así? Sí, la mayoría podemos hacerlo, porque es uno de los movimientos que tiene nuestro hombro. Esa torsión que estás haciendo la podemos hacer gracias a nuestra articulación del hombro. Listo. Entonces vamos a poner algo de musiquita, para que no esté así como tan callada. No, no pongas música si se va al internet. Dime. Que no pongas música si no se va al internet. ¿Cuál, el mío? Sí, porque eso también lo hacían con el otro proceso de educación física a veces, y se le iba. Ah, no, no te preocupes. Yo siempre pongo musiquita. Y me funciona el internet muy bien, ¿vale? No te preocupes. Yo tengo ahí una buena conectividad. ¿Dime? Sí, cuéntame, mi niña. Sí, cuéntame, mi niña. Bueno, yo creo que tengo un internet muy malo. Bueno, creo que se fue nuestra compañera. ¿Listo? Tienes una pregunta. Cuéntame. No. Bueno, vamos a empezar, mi niña. Bueno, ¿listo? Sí, con un dolor en todo el cuerpo. Ayer hiciste ejercicio. Es que hoy amanecí con un dolor en todo el cuerpo. Por eso, mi niña. ¿Ayer hiciste ejercicio? Es que hoy amanecí con un dolor en todo el cuerpo. Sí, mi niña, ya te escuché que amanecí con un dolor en todo el cuerpo. Y te estoy preguntando si ayer hiciste ejercicio. Profe, te veo trabado. Bueno, no, es que estaba tratando de responderle a la compañerita. Bueno, vamos a empezar con nuestra práctica. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con nuestro movimiento articular. Entonces, para esto, así nos da luz para verme mejor. Listo. Entonces, vamos a empezar con el movimiento de nuestra cabecita. Vamos a decir que no. Vamos a hacer movimiento diciendo que no. ¿Listo? Vamos a decir que no. Ahora vamos a decir que sí. Arriba y abajo nuestra cabecita. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? 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 ¿Listo, mis niños? Ahora sí, busquen, por favor, mi camarita y me fijan donde yo estoy. ¿Listo? 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 Profe, lo que pasa, mi niño, es que no puedo moverla porque si la pongo en otro lugar no tengo el espacio. ¿Ves? Entonces, yo trato de ponerme de lado para que puedan ver los ejercicios. ¿Listo? Profe, tu pantalla se me congeló. De pronto es tu internet porque yo estoy, yo me estoy moviendo. Yo te veo bien, yo te veo bien. ¿Listo? Vamos a empezar a mover nuestro cuello, ¿listo? Vamos a mover nuestro cuello de lado a lado diciendo que no. Como si estuviéramos diciendo que no. Muy lentamente. ¿Listo? Mogemos nuestro cuello de lado a lado diciendo que no. ¿Listo? Ahora vamos a decir que sí. Es decir, vamos a mover nuestro cuello de arriba hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con nuestros hombros, vamos a abrir y a cerrar nuestros bracitos. Como si estuviéramos volando. Eso, muy bien. Como si estuviéramos volando. Abrimos y cerramos nuestros bracitos. Muy bien. Pero muy suavemente, ¿no? ¿Listo? Vamos a llevar los brazos al frente y los vamos a cruzar. Uno encima del otro. Con los brazos al frente. Muy bien. Excelente. Uno encima del otro. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a cerrar nuestros puños y vamos a hacer movimientos circulares con nuestras muñecas. ¿Listo? Con las muñecas. Vamos a hacer movimientos circulares. ¿Listo, mis niños? Muy bien. Excelente. Ahora vamos con nuestra cinturita. Vamos a hacer una serie de circulitos hacia el lado. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con el mismo movimiento, pero hacia el otro lado. Mismo movimiento hacia el otro lado. Eso, muy bien. Listo. Ahora vamos con nuestras rodillas. Nuestra, perdón, nuestra cadera. Vamos a subir nuestros pies lo más que podamos. Vamos a subir los pies lo más que podamos. Como si estuviéramos marchando. ¿Listo? Como si estuviéramos marchando. Muy bien. Excelente. Muy, muy bien. Muy bien, mis niños. Excelente. Ahora, vamos a levantar nuestra piernita y con las manos la vamos a tener por debajo. Vamos a meter las manitos por debajo de la pierna y la vamos a tener ahí. Cuando ya la tengamos ahí, entonces vamos a empezar a mover nuestro pie adelante y atrás. Como si estuviéramos haciendo un péndulo. Así. Muy bien. Muy bien. Excelente, mis niños. Muy, muy bien. Excelente. Listo, mis niños. Ahora, cambiamos. Mismo ejercicio con la otra pierna. El mismo ejercicio, pero ahora con la otra piernita. Muy bien. Excelente. Bien. Ahora, mis niños. Vamos a elevar un poquito la temperatura corporal y nuestra frecuencia cardíaca. Entonces vamos a hacer skipping. Como si estuviéramos corriendo. Ahí es nuestro puesto. Skipping bajo. Chiquitico. Muy bien. Excelente. Eso. Como si estuviéramos corriendo. Vamos a correr ahí nuestro puesto. Vamos. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacerlo un poquito más alto. Es decir, vamos a llevar un poquito más las rodillas. Vamos. Skipping más alto. Vamos. Los veo corriendo un poco más rápido. Vamos. Muy bien. Excelente. Ahora, para terminar con skipping, vamos a hacerlo lo más alto posible. Listo. Vamos a elevar la rodilla lo más alto haciendo skipping. Vamos. Vamos. Quiero ver esa rodillita lo más alto. Lo más alto que podamos. Quiero verlos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo conmigo. Muy bien. Excelente, mis niños. Bien. Ahora vamos a tomar un poquito de aire. Inhalamos. Sostenemos el aire. Y soltamos. Inhalamos. Y soltamos. Todos me están viendo así. Mi niño, me estoy quedando trabados en todas las cámaras. No, profe. No, profe. Vale. 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 Mi niña, de pronto entonces es tu señal de internet. ¿Vale? Listo. Continuamos. Entonces, vamos a hacer un poquitico de ejercicio. Bueno, profe, pero ¿qué ejercicio están haciendo? Flexibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer saltos. Vamos a saltar en nuestro puesto. ¿Listo? Vamos, los veo saltando. Saltamos en nuestro puesto. ¿Listo? Ahora, yo les voy a indicar hacia dónde vamos a saltar. ¿Listo? Entonces, si les digo derecha, un saltico a la derecha. Y volvemos. ¿Listo? ¿Listo? Si les digo izquierda, un saltico a la izquierda. Y volvemos al centro. ¿Vale? Si les digo al frente, saltamos al frente y volvemos. Si les digo atrás, vamos atrás y volvemos. ¿Listo? Entonces, vamos todos, vamos a saltar en el puesto. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Vamos a la izquierda. Y volvemos. Muy bien. Vamos al frente. Y volvemos. Vamos atrás. Y volvemos. Muy bien. Vamos a la izquierda. Y volvemos. Muy bien. Derecha. Y volvemos. Muy bien, mis niños. Excelente. Al frente. Volvemos. Atrás. Volvemos. Izquierda. Volvemos. Derecha. Volvemos. Muy bien. Excelente, mis niños. Muy bien. Listo. Ya tenemos. Me di cuenta que hicimos un patrón de saltos. Me di cuenta que hicimos un patrón de todo el cuerpo. Listo. Hicimos un patrón de saltos. Muy bien. Listo. Ya le damos nuestra calzada. Me di cuenta. Ahora vamos a empezar con nuestra clase de flexibilidad. ¿De qué se trata la flexibilidad? La flexibilidad es doblar nuestro cuerpo. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios en donde vamos a sentir esa flexibilidad. ¿Listo? Vamos a empezar desde nuestra cabecita. Y vamos a ir bajando por los brazos, nuestra parte del tronco, los pies y así. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio de flexibilidad lo vamos a hacer con nuestro cuello. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio de flexibilidad? Vamos a... Me puedo ver tu cara. Me puedo ver tu cara ya que el sol se está apuntando. Vamos a inclinar la cabecita. Vamos a inclinarla, ¿cierto? Hacia un ladito. Eso. Y con la manito nos vamos a tener la cabecita. Ahí vamos a sentir una tensión pequeñita en nuestro cuello, ¿cierto? Nos quedamos con la manito en la cabecita. Tenemos que quedarnos ahí. Muy bien. Ahí sentimos una leve tensión en el cuello. ¿Sí? No vamos a jalarnos la cabeza con la mano, no. Solo vamos a poner la manito ahí encima. ¿Listo? Y ahí tenemos una leve tensión en el cuello. Vamos a quedarnos ahí unos 15 segunditos. ¿Listo? Mi niño, de pronto es tu internet, ¿vale? ¿Listo? Ahora vamos hacia el otro lado. El mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. ¿Listo? No, fíjate, ayer hice ejercicio y me duele todo el cuerpo. Dime. Ayer hice ejercicio y me duele todo el cuerpo. Muy bien, mi niño. Entonces, estos ejercicios de flexibilidad te van a servir mucho. Porque los ejercicios de estiramiento son para liberar todo ese ácido láctico que tenemos acumulado después del ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer juiciosos los estiramientos. ¿Listo? Estábamos con el cuello hacia el otro lado, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? Esos estiramientos nos van a servir para nuestro cuello. ¿Listo? Ese par de estiramientos. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? No te puedo ver muy bien por el sol. ¿Qué hay que hacer? Mi niño, pero es que no necesito que me mires la cara, sino los movimientos del cuerpo, ¿vale? Y el cuerpo sí se puede ver bien, ¿vale? No, no sé qué estabas haciendo, no sé qué estabas haciendo, porque la mano está... Mi niño, tienes que fijar la cámara. Fija la cámara en donde estoy yo, para que me puedas ver. Porque si no, entonces cada vez que alguien hable, te va a cambiar la cámara. ¿Listo? Listo, ahora vamos con los bracitos. ¿Listo? Vamos a levantar nuestro brazo derecho. Sí, nuestro brazo derecho lo vamos a levantar. Y lo vamos a llevar atrás a nuestra espalda. Como hacia la parte de nuestra cabeza atrás. Atrás, como si nos fuéramos a tocar la espalda. ¿Listo? A ver, vamos todos. Levantamos nuestro bracito derecho. Y lo llevamos a la espalda. A tocarnos la espalda por encima de nuestra cabeza. A tocarnos la espalda por encima de nuestra cabeza. ¿Listo? Muy bien. Ahora, con la otra manito, la vamos a poner encima de nuestro codo. ¿Listo? En esta posición. ¿Listo? Rufi, no te veo los movimientos por el sol. Bueno, regáleme un segundito. Entonces voy a tratar de tapar acá el sol. ¿Sí? Regáleme en un minutico, mis niños, ¿vale? Esto está aquí, corro la ventana. Bueno, mi niño, regáleme un minutico. Voy a solucionarlo del sol, ¿vale? Regáleme en un minutico. Ya vuelvo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, mis niños, traté de tapar un poquito, pero pues igual sigue entrando como mucha luz, ¿listo? Pero ya traté de tapar un poquito con una bolsa plástica. Vamos a tratar de seguir nuestra sesión así el día de hoy y pues yo les prometo que para la próxima ya tengo bien cuadrado eso, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues... Listo. Entonces... ¿Y si simplemente te haces en otro lugar? Listo. ¿Por qué no lo haces en el cuarto? Dime. ¿Por qué no lo haces en el cuarto? Mi niño, porque es que mi cuarto es muy chiquito. Me tocan la sala. No me alcanzarían a ver de cuerpo completo. ¿Listo? Continuamos. Entonces... Vamos con la manito atrás, ¿cierto? Tenemos nuestra manito, la levantamos y la llevamos atrás. Y la tenemos con nuestra otra manito. ¿Listo? La tenemos atrás con nuestra otra manito. ¿Listo? En esta posición. Mire mi espalda. ¿Dónde tengo mi espalda? ¿Dónde tengo mi manito? ¿Listo? ¿Dónde tengo mi manito? ¿Listo? Prende las caldas. Y ahí sostenemos unos minutitos. ¿Listo? Cambiamos. Misma posición con la otra manito. Muy bien. Siguiente posición. Vamos a llevar nuestro brazo al frente. ¿Sí? Llevamos nuestro brazo al frente. Y vamos a traerlo hacia nosotros con nuestra otra manito. ¿Listo? Es decir, llevamos el brazo al frente y lo vamos a traer. ¿Listo? Que quedemos en esta posición. Ir dando vueltas para que miren cómo es la posición. ¿Listo? Y ahí vamos a aguantar 20 segundos. ¿Listo? Cambiamos. Siguiente posición. ¿Listo? Igual. Misma posición pero con la otra manito. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a coger nuestras manitos al frente. ¿Cierto? Y vamos a cruzar nuestros deditos. ¿Listo? Cruzamos nuestros deditos como si estuviéramos agarrándonos las manitos. Cruzamos los deditos. ¿Listo? Y ahora, vamos a girar hacia afuera. Es decir, tenemos nuestras manitos agarraditas y giramos las manitos como si fuéramos a empujar algo. Pero con los dedos juntos. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Con los deditos juntos. Miren, vuelvo a hacer el ejercicio. Tenemos las manitos cerradas. Y volteamos como si fuéramos a empujar algo con las dos manitos. ¿Listo? Y lo tenemos ahí. Sostenemos ahí. ¿Listo? Listo. 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 Ahora, misma posición, pero ahora hacia arriba. Es decir, vamos a llevar nuestras manitos arriba. La misma posición de las manitos cruzadas, pero hacia arriba. Listo. 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 Excelente. Muy bien, mis niños. Ok. Ahora, siguiente posición. Para nuestra siguiente posición, vamos con nuestra parte del torso. ¿Listo? Primera posición. Vamos a poner nuestras manos arriba. Vamos en forma de triángulo. Vamos en forma de triángulo. ¿Cierto? En forma de triángulo. Nuestras manos. ¿Listo? Y vamos a girar con nuestro tronco hacia la izquierda primeramente. Con las manitos así en forma de triángulo. Volteamos hacia la izquierda. Y nos quedamos ahí. 15 segunditos. Vamos. Y nos quedamos ahí. Quisis. Muy bien. Y cambiamos. Ahora, misma posición. Pero vamos a girar a la derecha. Listo. Y nos quedamos ahí. Voy a verlos. muy bien excelente mis niños muy bien volvemos a nuestra posición inicial es decir a nuestro eje ahora vamos a hacer como si estuviéramos haciendo la fusión de Goku vamos a ir hacia la izquierda listo como si estuviéramos haciendo la fusión vamos a la izquierda listo y nos quedamos ahí si estuviéramos ahí un ratito muy bien volvemos a nuestra posición y hacemos hacia la derecha la misma nuestro mismo ejercicio listo muy bien y nos reintegramos listo siguiente posición vamos a juntar nuestros pies juntamos nuestros dos pies ¿cierto? juntamos los dos piecitos y con nuestras manos juntas vamos a bajar lentamente a tratar de tocar nuestros pies bajamos muy lento muy muy lento a tratar de tocar nuestros pies listo y los tenemos ahí y los tenemos ahí muy bien bueno bueno mis niños veo que hay muy pocos que están haciendo los ejercicios entonces pues yo les comprendo de pronto lo de lo de la luz y demás entonces pues hay algunos que si no tienen ya la disposición están por ahí sentados entonces vamos a hacer una cosa vamos a suspender la práctica por el día de hoy y les voy a dejar el trabajito y ya se van a poder desconectar listo y la próxima clase entonces hacemos la práctica completa con ya solucionando lo de la luz y pues y ya la voy a montar todavía no ya les voy a decir que vamos a hacer listo pero voy a seguir con la aquí el físico sí sí mi niño pero es que hay algunos algunos compañeritos que no están como como colaborando y pues eso indispone mucho pues yo entiendo también lo de la parte de del de la luz y demás pero pues imagínate una pregunta cuéntame en la tarea todavía no he dicho cuál es la tarea ya les voy a decir cuál es la tarea listo entonces vamos a vamos a que vamos a voy a organizar acá nuevamente el computador en el escritorio para poder ponerles el trabajo ¿vale? listo listo al al whatsapp ¿vale? al whatsapp personal ¿listo? listo bueno entonces va acá ahorita profe dime cuando puedas mi niña no te preocupes no hay así como un una una hora exacta listo por favor por favor por favor cerramos los micrófonos mi niños gracias no te preocupes entonces la tarea la tarea la tarea es la siguiente vamos a escribir un texto en el que expliquen la importancia de la flexibilidad porque es importante la flexibilidad listo eso va a ser nuestro primer nuestro primer punto y el segundo punto va a ser dibujar cuatro posiciones de las que les enseñé ahorita durante la práctica de las que pudimos realizar ¿vale? esa entrega van a tener plazo hasta el domingo 28 de febrero listo mi niña igual eso queda en la plataforma Classroom la tarea ya queda montada en Classroom ¿qué es la tarea profe? ¿me la puedes decir? ¿me la puedes decir? listo ya asigné la tarea en plataforma listo entonces dice vamos a escribir un texto donde digamos la importancia o expliquemos la importancia de la flexibilidad ¿listo? un texto en el que expliquemos la importancia de la flexibilidad y el otro punto es realizar el dibujo de cuatro posiciones ¿cierto? de las que aprendimos durante la clase de flexibilidad ¿listo? es decir de las que hicimos ahorita en la práctica que les dije cómo estirar el cuello los brazos se abrieron varias posiciones el tronco entonces de esas vamos a dibujar cuatro de esas posiciones ¿listo? esa es la tarea ¿vale mis niños? entonces van a tener estos 20 minutitos una pregunta podemos hacer la misma posición pero como diferente o como la que hicimos de la cabeza y para el otro lado eso no juega no eso es una sola ¿no? ¿nos tenemos que inventar la importancia de la flexibilidad? chicos no les estoy escuchando nada porque me están hablando dos al tiempo ¿tenemos que intentarnos la importancia de la flexibilidad para nosotros o tenemos que buscar en Google? para ustedes ¿cuál es la importancia de la flexibilidad según lo que vimos de la flexibilidad? ¿cuál es la clase de enviar ¿no? máximo ¿cuántos renglones? ¿uno a cinco o seis? unos cinco o seis renglones ¿cuánto? unos cinco o seis renglones no importa mis niños listo plazo de entrega hasta el domingo bueno bueno chao listo ya está en la plataforma chao chicos tiernen estos 20 minutos chao 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 ¡Gracias!